qué onda el día de hoy en una mordida tacos tecate nos venimos sobre el boulevard universidad a unas carnitas que se llaman tiki yo soy el betancurio acompáñame a ver qué tal el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco de maciza y el otro el taco de surtida y ambos valen 25 pesos bueno pues el primer taquito que nos vamos a echar es el taquito de pura macizita y chécate nomás 12 tortillonas se ve que son hechas a mano no se vende paquetito la carnita repollo y una salsita de tomatillo con chile de árbol medio tatemadón que estaba ahí y es la que le pusimos entonces ay 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 me estoy salivando pues vamos a probar el colorcito de las de la carne está como un tonito medio rojo ay pues si me da agua está bien seco está ok yo creo que una tortilla hubiera estado súper bien porque en dos tortillas como si está bastante con resiste a la tortilla realmente se siente demasiado demasiado seco la carne fíjate que tiene un buen sabor está dorada está secona bastante seca pero la tiran a la plancha sale el caso y ahí cuando sale el caso es ancochadito en su propia grasa sale pues bastante humectada pero para una segunda calentada cuando también en el taco me vi que la aventaron a la plancha entonces eso es el que empieza a dorarse y ya ponerse este más secona la salsita no fíjate que no pica y está bastante sabrosa pero déjamelo de como diga y me había gustado la carne lo que supiera más a la grasita y al aceite que le mezclan pero bueno por eso vamos a poner un 6.5 bueno el siguiente tanto este es el de surtidito las tortillones la verdad si están bastante buen tamaño trae por ahí cuerito trae este la maciza trae su repollo que le ponen en la parte de arriba y una salsita como de guacamole o con tomatillo la tortilla la verdad si tiene muy buen tamaño está bastante bastante grandecita nos hicimos a la zona porque hijo en el nuestro con calorón aquí en tecate el día de hoy que sí suela bravo bravo a lo que venimos y a lo que te cruje que hincha bueno las dos días está muy bueno la verdad se siente que si está casera que está a mano sabe muy bien en mucho maíz está bien bien humectada no están nada seca si es un tajo muy seco y más por las carnitas que tienden a ser muy deshidratado de la carne muy seca pero pero no más sus carnitas maciza y cuerito y no sin que el buche la costilla le faltó esa partecita y si le falta empuje en el sabor y por eso el taco le vamos a poner un 6.7 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy neve tan curt y nos vemos en una próxima toquería y